Según un artículo encontrado aquí en el especialito aquí en Estados Unidos Dice que cualquiera puede tener síntomas de leves a graves Dice cualquiera puede tener el virus y no presentar síntomas También dice los adultos mayores y las personas con afecciones subyacentes graves Como enfermedades cardíacas, pulmonares o diabetes Dice que parecen correr mayor riesgo de presentar complicaciones más graves A causa del COVID-19 También dice que deberíamos hacer ¿Qué deberíamos hacer si se presenta un nuevo brote en su comunidad? Dice los consejos principales Número uno Protéjase y proteja a los demás También dice quédese en casa Si su enfermedad, si se enferma Manténgase alejado de las personas que están enfermas Limite el contacto cercano con otras personas Tanto como sea posible Aproximadamente 6 pies Recuerde usar su máscara facial Lavarse las manos frecuentemente Y verifique sus síntomas Número dos Manténgase informado Dice manténgase informado acerca de la situación local Con respecto al COVID-19 Este al tanto de las subvenciones temporales de clases en las escuelas En su área En su área Porque esto podría afectar la rutina diaria de su grupo familiar Dice también la medida número 3 Medidas preventivas cotidianas Al toser o estornudar Hágalo sobre un pañuelo desechable Y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón Por al menos 20 segundos Si no dispone de agua y jabón Use algún desinfectante de manos Que contenga un 60% de alcohol Limpe diariamente las superficies Y los objetos que se tocan con frecuencia Con un detergente regular de uso doméstico y agua También dice la número 4 Avísele a su empleador Pida trabajar desde su hogar Y solicite licencia Si usted o algún miembro de su familia Se enferma y tiene síntomas del COVID-19 O si la escuela de su hijo Suspende la clase de manera temporal Sepa cómo las empresas y los empleadores Pueden planificar y responder ante el COVID-19 La número 5 Dice manténgase en contacto Si tiene alguna enfermedad crónica Y vive solo Pídale a su familia Amigos y proveedores de atención médica Que estén pendientes de usted durante el brote Manténgase en contacto con familiares y amigos En especial con quienes corren mayor riesgo De enfermarse gravemente Como adultos mayores Y personas con afecciones crónicas graves También dice la número 6 Plan de emergencia Tenga a la mano un plan de emergencia Anote los teléfonos más importantes Y sobre todo su proveedor médico Sepa cómo actuar Si llegase a suceder un brote en su barrio Tenga en casa alcohol Máscara facial desinfectante Muy bueno este artículo Esto lo pueden encontrar en el especialito Muy bueno Esto está muy bien Veo también aquí Que en los parques En los parques Aquí en Husson Están dando Películas gratis Eso es en el condado de Husson Películas gratis Para todo el mundo En los parques Oh qué bueno Qué bueno Esto del COVID Está acabando Acabando Esto está increíble Espéritu al COVID Pero no El No ¡Gracias! Aquí hay una noticia de la rapera más famosa de España, dice Mala Rodríguez, oigan que nombre señores, Mala Rodríguez, dice que se pone más mala que nunca, ¡Wow! ¡Oh, pero es buena! Mala es el séptimo árbol de estudio de la primera y única mujer en ganar el Latin Grammy a mejor disco urbano y mejor canción urbana. Junto con el árbol se lanza el nuevo Focus Track del árbol, Light, co-producido por Washi Fire, de Major Leser, quien es el talento, tras muchos de los éxitos más recientes, junto con Creative Kitán. ¡Oh! Hay que investigarla, esta muchacha aparenta ser muy buena. La Mala Rodríguez, quien fuera la mujer pionera del género urbano en Europa, vuelve a las escenas mundiales después de siete años de silencio, demostrando por qué el rap y el hip-hop en español son, aún mantienen su esencia. ¡Wow! Dice que yo soy mala desde que empecé y siempre lo he sido. A través de los años, he defendido mi nombre. Este trabajo tiene todo lo que soy, emoción, sentimiento, fuerza, esperanza, pasión. Un poco más de mí para el público que siempre estuvo ahí y el que acaba de llegar con mucho amor. Bueno, aparenta ser muy buena, Mala, Mala Rodríguez, talento de talento español. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! También tenemos aquí lo mejor de la música norteña clásica Los dos carnales, el dúo mexicano formado por los hermanos Imanol y Poncho Quesada está logrando llegar a muchas personas en México Estados Unidos y otros países de Latinoamérica En su lucha para mantener en lo más alto la música norteña clásica Señores, así está la cosa en el mundo musical También vemos aquí que unos gemelos se visten como guardias en Dinamarca ¡Guau, guau, guau! ¡Gracias! ¡Gracias! La presión alta es conocida entre médicos como el asesino silencioso Porque puede generar varios problemas de salud Buenamente hay varias formas de tratar este problema Y acá le presentamos varios modos naturales Y caseros para tratarla Son múltiples la causa de la presión alta, arterial alta Casi todas relacionadas con nuestra forma de vida Y casi siempre se presentan combinadas El sedentarismo no es bueno para nuestro cuerpo Está hecho para moverse, no para vivir sedentariamente La falta de ejercicio sube la presión ¡Guau! Todo es una realidad Así está la cosa, señores, en el mundo Seguiremos, seguiremos luchando, luchando Seguiremos rodando, rodando, rodando